Júrame que tu amor será para siempre Magazine 24-7 estuvo presente en la conferencia de prensa de Luz de Luna, La Aventura, la obra teatral musical de la popular serie del León de la Cumbia, próxima a estrenarse este 22 de julio en el Teatro Plaza Norte. La telenovela producida por Del Barrio Producciones, a cargo de Michelle Alexander, promete acercarse más a sus seguidores, con su nueva obra para toda la familia peruana. Hacer esta obra de teatro es un paso adelante para la productora. Como dije, siempre hemos hecho espectáculos, pero esta es una obra de teatro, teatro. Es una historia de magia, fantasía y mucha música, escrita por Hans Astrich y dirigida por Gonzalo Molina. Además, cuenta con un talentoso elenco de actores nacionales como André Silva, Naima Luna, André Alvarado y Ximena Díaz. El show de casi hora y media de duración nos mostrará la asombrosa aventura de León junto a su hija Luz, cuando deciden viajar a Ayacucho, el lugar donde él creció. Las funciones para Luz de Luna, La Aventura, empiezan desde el 22 hasta el 31 de julio en el Teatro del Centro Comercial Plaza Norte, y las entradas están a la venta vía Joinus. Los precios van desde los 35 hasta los 120 soles. Sin duda, es un espectáculo para pasarla a lo grande con toda la familia.